pero un lapso en panamá no dejó de exportar por llamarlo de alguna manera cantante y como que todo quedó allí mismo quizás en el aire poco no nada internacional que tú crees que pasó ahí es una historia bien bien complicada yo puedo decir pocas cosas sobre eso porque en ese momento yo era niño bebé por ponértelo así me entiendes o de lo que te cuentan de lo que has leído a tu papá en verdad es como yo creo que debemos hacer música para exportar y hacíamos música como más interina hasta el sol de hoy todavía lo hacemos obviamente ya los muchachos están viendo que estamos como cogiendo ese ritmo de nuevo de salir que si podemos hacer música comercial pero nosotros tenemos un oído que como bien de nosotros me entiendes nosotros escuchamos música de todo el mundo pero todo el mundo no escucha música como la que nosotros hacemos por ejemplo los ritmos la jerga o sea que no somos un país como tan grande y tampoco tenemos esa cultura de irnos a otros países de que crezca me entiendes la población panameña lo que se escucha es muy ahí creo que vamos a hacer música de exportar en verdad o sea tú entiendes que los artistas de manama deben hacer un poco más de música comercial para que tanto un puertorriqueño como una persona de españa la caché y que que no se escuche tan regional claro pero yo creo que podemos lograr eso me entiende pero tenemos que hacer mucho lo que lo que estamos en el movimiento sólo tratando de hacer como lo comercial yo trato de hacer muchas cosas comerciales pero sin sin perder el tono el flow la esencia de lo que de lo que es panamá creo que si todos empezamos a hacer eso metiendo una que otras palabras que si me hacen una entrevista y me pregunta qué significa esto yo lo respondo o sea como esa creo que van a van a hacer que crezcan mucho más no bueno yo lo he hablado en otras entrevistas yo creo que eso yo creo que yo estoy de acuerdo 100% contigo yo creo que panamá y ningún país debe dejar de ser lo que son claro y de hablar como ningún otro país o sea al contrario yo quiero conocer el palabreo de panameño yo quiero yo quiero entenderlo como entiendo el colombiano mucho más como en la gente entiende el puertorriqueño mucho más como como entendemos el dominicano pero un proceso soy aporta que no 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 sucedió de ya para allá como que venimos aquí dijimos esto y ya todo el mundo lo entendió creo que el movimiento es grande son muchos artistas obviamente ya va creciendo todo eso es un proceso todos trabajaron para eso y lo lograron me entienden si ya todo el mundo entiende lo que ustedes hablan lo que los parceros hablan ahora estamos tratando de los españoles los argentinos no entiendes van van como quien dice empujando eso creo que eso es lo que nosotros ahorita mismo estamos haciendo habla un poco del palabra de panamá como el palabra de panamá quiero entenderlo este y habla un poco del palabra boricua que cosas que palabras tú escuchabas en canciones de artistas puertorriqueños que tú decían qué es eso yo estoy cantando en qué cara estoy diciendo o gay o sea quiero quiero entender quiero entender también el palabreo panameño bueno en panamá ahí se puede decir que hay dos dos tipos de este palabra tal el de la calle el de la del gueto como decimos nosotros y tal de el de los yeyé que son hay claro y ellos para nosotros son la gente de plata que sí para más que sí se los come mierda aquí se le dicen los bichos o sea le dicen este es un si este es una esta es una bicha cuando una mujer que tienen guía que tiene dinero esto es una bicha de un bicho es un bicho nosotros le decimos yeyé porque los del gueto los popis se le dicen en el red a los del gueto a los que son finos los copis en el red nosotros decimos yeyé si es una nena una jovencita una yeyézita un yeyécito si es acá abajo del del gueto nosotros chacalito el begui el begui begui un begui ajá un begui alguien del gueto una chumerri es como la de la de una chumerri una chacalita o sea es como la del gueto que que tú la ves que que se mete el gucci la cosa pero no es no es yeyézita está en el medio que está de ahí acá está ella no está definida claro le gusta el gueto pero le gusta la clavicherita ok ok la churri chumerri 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 o chacalita aquí en puerto rico es churra es cagar entonces por eso de repente dije diablo qué carajo esto mira un ejemplo te dicen chotea de chota de sabiá nosotros chotea es como yo te choteo ahora más tarde como que te saludo te llamo a ver papi yo te choteo ahora sí exacto así cuando tú me dices eso a mí papi yo te choteo ahora cabrón y yo puñeta qué carajo hice este cabrón cabrón está muerta el chota y la realidad el caso es que cuando no era niño yo no choteaba todo el mundo yo choteaba a mis hermanitos y eso y uno uno que se crea con con la cultura de chotear y cuando tú crees papi chotear realmente hay gente que muere cuando chotea te mate o sea aquí en el bajo mundo en todos lados hermano nada más que nosotros como se le dice los chotas en panamá un sapo aquí también se le dice aquí también se le dice ahí está y qué palabras escuchaba de pr en las canciones que tú decías no entiendo que obviamente a ver las entiendes porque está más familiar familiarizado tengo una carpeta espérate dime 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 una pichar 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 ahora sí pero antes una pichadera que pichar ahora tú tienes o sea me estás ignorando me dijeron también la vez pasada no que me están contando no que estaba en un party chonquie chonquie yo como que chonquie vomite chonquie la pálida bien cabrón la pálida si la conocemos la pálida chonquie cuando tú fumas y te pasaste y te paraste y te ves la nube negra y yo soy la pálida que siente que la cama te come si 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 si